Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real anunciaron que esta semana registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, instando al Gobierno de España a que retome el estudio informativo de la autovía 43 Ciudad Real-Extremadura-Comunidad Valenciana y que se dote de una partida presupuestaria suficiente para su ejecución en los próximos presupuestos generales del Estado de 2022. No podemos consentir y no vamos a estar quietos y no vamos a estar parados porque ahora más que nunca se necesita alzar la voz de todos los ciudadareleños en Madrid. No podemos consentir que el Gobierno de España, que el Gobierno de Sánchez, que su Ministerio de Transportes publique una resolución que renuncia a construir esta autovía que es fundamental para los intereses de Ciudad Real y nos quedemos callados y nos quedemos quietos y nos quedemos sin hacer nada. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista y nosotros no nos conformamos ni nos van a tener en la propaganda únicamente, ni muchísimo menos. Para eso está el Partido Socialista. Nosotros estamos en el trabajo con hechos y por eso hemos presentado esta proposición no de ley que ya está presentada en el registro del Congreso de los Diputados para que esta autovía se construya. No podemos estarnos quietos ante la barbaridad que significa este informe de la Dirección General de Carreteras que dice claramente que no va a construir la A43 ni la opción norte ni la opción sur.